Hola chicas, bienvenidas a Belleza con Mayra. Hoy estaré haciendo un look muy divertido. Hoy traigo puesto este outfit que es un vestido completo que es como un color melón, coral anaranjadito, ¿verdad? Y los combiné con este collar que es como... y unas bolitas que son como colores perla, como con un poquito turquesa, con plateado. Y los estaré combinando, este otro lo estaré combinando con estos zapatos que son como un color menta, verde menta. Y este tacón es mi favorito. Los voy a estar combinando con estos zapatos que son muy, muy cómodos. También lo que hice es que me puse esta pulsera turquesa que es igual que los zapatos con este nillo también que es igual para combinarlo un poquito. Bueno chicas, si les gusta este look, vean el paso por paso de cómo hacerlo. Ok chicas, vamos a empezar. Primeramente lo que voy a estar haciendo... no encuentro mi otro lochecito, voy a usar este, que es otro para quitarme el pelo de mi cara. Y primeramente voy a estar usando una prebase, voy a estar usando la de Urban Decay. La otra ya se me acabó. Voy a estar usando la de Urban Decay. Recuerden siempre es importante ponerse una prebase para que les dure todo el día maquillaje y todo su trabajo no se vaya a caer durante el día. Voy a estar usando este lápiz que es un lápiz en color piel. Es un ivory, de un color nude a piel. Este lo voy a estar aplicando en esta esquina para que el blanco que voy a estar usando en la esquina tenga algo en que adherirse, algo en que pegarse. El siguiente paso que voy a estar haciendo es voy a estar usando la paleta de la 252 de Coastal Scents, que es esta. Voy a estar usando este color que es como un color anaranjado. Es mate, no tiene nada de brillo y voy a estar usando una brocha para difuminar. Y este color lo voy a aplicar en el pliegue. Muy ligeramente lo vamos a aplicar. Entonces lo que voy a estar haciendo es que con el mismo lápiz que usé, este lo voy a hacer con cualquier, pueden hacerlo con cualquier corrector. Voy a dibujar una línea debajo de mi ceja y con una brocha lo voy a desparramar. Y lo voy a difuminar para abajo para que se difumine con la sombra. Y así muy sencillamente eso hace la iluminación debajo de la ceja. El siguiente paso que voy a estar haciendo es que con la misma brocha, voy a estar con la misma paleta, voy a pasar a este color que está arriba, que es un anaranjado con brillo. Lo que voy a hacer con este, con este voy a pasar sobre el anaranjado para darle un poquito de brillo. Ahora voy a pasar con la misma paleta, con este color de aquí que es como un color champagne, un cafetito dorado. Este lo voy a difuminar aquí arriba para difuminar la línea del anaranjado. Recuerden, el truco de todo esto es difuminar. Tomen su tiempo difuminando y con la, es más fácil difuminar ligeramente si detienes la brocha en la punta de la brocha y muy ligeramente difuminar muy, muy bien. El siguiente paso que estaré haciendo, voy a estar usando una brocha plana. Y en esta misma paleta, en la segunda paleta, están estos colores que son como unos colores turquesa, verdoso. Voy a estar mezclando dos, voy a estar mezclando este y este. Se los voy a pasar por los dos. Sacúdelo un poquito para que no te vaya a caer mucho en el ojo. Lo que voy a estar haciendo es que lo voy a poner en esta parte de aquí del párpado, pero lo voy a estar poniendo muy ligeramente. Lo voy a aprensar y levantar. Esto es para que el color se transfiera bien. Voy a estar tocando el anaranjado. Ahora volviendo a la brocha de difuminar y con este anaranjado brilloso poquito, solamente muy, muy poquito lo voy a estar pasando para difuminar la línea entre los dos colores. Ahora, con una brocha plana también, de esta misma paleta, estaré recogiendo este color de aquí, que es como un brilloso blanco. Y voy a estar haciendo lo mismo en la esquina. Voy a aplicar en palpadas porque quiero que el color se transfiera muy, muy bien. Y lo voy a conectar al turquesa. No quiero conectarlo mucho al doblez, quiero que resalte. Solo voy a estar conectando al turquesa y voy a difuminar nomás un poquito la línea. Los colores se difuminan muy bien. Y así queda. Pasando al siguiente paso, voy a estar haciendo la línea de arriba del ojo. Voy a estar usando un negro. Puedes usar cualquier color. Puedes usar morado. Si quieres ir un poquito más dramático puedes usar azul. Cualquier color que quieras, ¿verdad? Morado también se ve muy bonito, pero hoy mis ojos están un poquito rojos y con morado se ven más. Y voy a hacer una línea muy, muy delgada. Este delineador es de Milani y me encanta. Lo acabo de agarrar y ahí les dejo saber, pero hasta ahorita lo poco que lo he usado funciona muy, muy bien. Lo que voy a estar haciendo es que voy a hacerle una alita al delineador, pero muy pequeña, no muy, muy dramática porque quiero que la atención sea al color turquesa. Y este delineador tiene la punta muy, muy picura, lo cual es perfecto para hacer este delineador. El siguiente paso, lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando el mismo delineador que usé ahorita para iluminar y lo que usé lo voy a estar aplicando en la parte de adentro de mi ojo. Y este delineador va a hacer que los ojos se vean más grandes y más abiertos. Pasando a una brocha pequeña, esa es una brocha plana, lo que voy a estar haciendo es que con la paleta que trae los morados, es donde agarré los colores turquesa, voy a estar usando estos colores morados, voy a estar agarrando dos, voy a estar agarrando este y un poquito más oscuro. Lo voy a estar aplicando en la parte baja del ojo, en las pestañas de abajo. Esto es solamente para darle un poquito de color y ser un poquito más divertido. Voy a estar agarrando nomás un poquito del morado de arriba y nomás una palpada del morado más oscuro. Este lo voy a estar aplicando aquí para conectarlo al delineador, para que se vaya de más clarita, más oscuro, solamente para oscurecer ahí la esquina. Solamente voy a usar una brocha ampicuda, una brocha de lápiz y esto nomás lo voy a usar para difuminar la línea. Y con el delineador blanco hace que resalte ese morado. Con esta misma brocha, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar usando el blanco que usamos en la esquina y lo voy a aplicar no solamente aquí abajo en el punto al lagrimal. Ahora pasamos a las pestañas y me voy a rizar las pestañas que yo lamentablemente, como ya saben, yo no tengo pestañas rizadas. Ahora el rímel que voy a estar usando es el de Covergirl, el Lash Blast. Compré otro, el nuevo del Covergirl, pero la verdad no me gustó, no me funcionó. Yo soy muy específica en mis rímeles. Como yo no tengo las pestañas rizadas, me las tengo que rizar mucho para que... Como las tengo muy largas, pero muy gruesas y pesadas, si uso un rímel que no es contra el agua, me mojo las pestañas y me las baja. Entonces no me quedan rizadas y no me quedan levantadas. Y el otro, aunque dice que es contra el agua, a mí no me funcionó. No, tal vez a ustedes les funcione, pero a mí no. De Covergirl, este es el único que he encontrado que me funciona y me gusta. Brinco de este y del Falsy Black Drama. Son mis dos favoritos. Listo. Y recuerden, no se les vaya a olvidar de aplicarle también a las pestañas de abajo. Un poquito, para que no se vean muy... No se les vaya a desaparecer. No mucho, queremos que las pestañas del color de abajo morador también resalte. Bueno chicas, y este es el look terminado. Solamente lo que hice con mi cabello es que lo recogí con estas dos peinetas para al lado. Para darle un... Quitame un poquito del pelo de la cara. Y solamente lo que hice es que me riste el cabello. Después les enseño, muchos me han pedido, les estaré haciendo un video de cómo me risto el cabello. Pero muy pronto les tendré ese video aquí en mi canal. Las quiero mucho chicas, espero que les haya gustado. Este color divertido para ahora, para el verano. Con confianza chicas, déjenme sus comentarios abajo con sus peticiones y ideas. Y de seguro que yo los voy a anotar y les voy a tratar de hacer todos los videos. Las quiero chicas, cuídense. Las veré en el siguiente video. Adiós. Si les guste chicas, sigan viendo el video por el paso, por el paso, por el paso, por... El video por el paso, por... Válgame, no puedo hablar. Se me traba, se me lengua la traba. Se me lengua, se me lengua el lengua. No te rías, ve. Hola chicas, chicas. Soy el esposo de mi esposa. Mi esposo no puede hablar, se me traba la lengua. Ven, di ese... Ven, di ese... Ven... ¡Hálgame! Ven, di eso a la cámara. Uy, no puedo hablar.